¡Luchas! Aún así, aunque el público no los pidiera, yo creo que es algo que ya viene conmigo, el estilo de lucha libre de mi abuelo, aéreo, clásico, es algo que a mí me gusta muchísimo y bueno, mientras yo pueda, seguiré haciendo los movimientos que hace mi abuelo, que hacía mi abuelo. Todos rivales muy completos, como fue freelance, como lo fue látigo. Sí, la verdad, yo ya nunca había tenido la oportunidad de pelear contra el látigo ni contra freelance, los había visto muchas veces y bueno, tenía muchas ganas de enfrentarme a ellos. Bueno, esta vez me llevé la victoria, me hubiera gustado más que hubiera sido legal todo el combate, pero pues bueno, aún así demostramos el ángel del amor y yo que somos mejores que ellos. ¿De cuál forma un gran compañero que te toca el día de hoy, como es el ángel del amor? Claro, ya me he tocado varias veces de equipo el ángel del amor, creo que nos acoplamos muy bien, su estilo y el mío. Y bueno, si nos seguimos enfrentando de pareja, pues yo creo que a quien nos pongan, nosotros nos vamos a estar ganando. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.